Hola, ¿cómo estás? Feliz tú, feliz yo, feliz hoy, feliz hoy y todos los días. Muy contenta, muy agradecida de poder estar aquí. Rosy, ¿cómo estás? De poder estar aquí con todos ustedes. Arelia, qué gusto. Ay, Messi, te digo que siempre ahí va la banda saliendo. Poli, Arelia, ¿cómo están? Pues muy bien, muy contenta, muy, muy, muy emocionada. Hoy se abrió la primera clase del curso de conciencia de salud en línea y entre que se trianguló información o entre que luego no somos tan cibernéticos. Bueno, hemos estado dando acceso, ayudando, ¿sabes? Pero muy contenta, muy, muy contenta, muy felices. Sobre todo, te quiero dar las gracias porque veo y siento una emoción de tu parte súper linda. Así de, por favor, quiero tomar. Bueno, ¿cómo le puedo hacer? Y bueno, ver que es mucho más fácil, ¿no? De lo que pensábamos. Además, para mí era importante que fuera una plataforma sencilla de usar. Primero, lo que era medio complicado porque eran como seis pasos, creo, antes de poder llegar a un motor de pago. Y yo dije, no, pues yo cuando ya me metí a ver algo es porque lo quiero comprar. Ya es como de, ok, ¿cuánto cuesta? ¿Dónde pago? Entonces, eso se simplificó. Pero, ¿qué sucede? Que ahorita la segunda generación todavía tiene una clase abierta. Entonces, lo que hicimos fue poner arriba conciencia de salud tercera generación y abajo ellos. Entonces, para entrar está en el centro. Entonces, mucha gente sin querer se baja y abre el otro y entonces les dice que no tienes acceso, que no has pagado. Pero, voy a hacer un pequeño videíto explicando. Ahorita lo hemos hecho por teléfono. Ah, esa también estuvo buenísima. Se me cayó el teléfono y el de la tiendita. Yo tenía otro teléfono. Lo cambiamos el chip para allá. Pero se perdieron algunos mensajes. Entonces, por favor, si no te he contestado, si no hemos estado en comunicación, vuélveme a mandar tu pedido al teléfono de la tiendita, ¿ok? Ya este teléfono está buenísimo y es contra caídas y todo. Ya ves que se me da. Hola, feliz inicio de semana. Alma, ¿cómo están? Angie, la clase estuve súper bien. Contaré así todo. ¡Ay, qué buena onda, Angie! ¿Te gustó? ¿Y sabes qué es lo lindo, corazón? Que ustedes, que son de En Línea, lo pueden ver y volver a ver. O sea, hoy lunes. Además, sí, había gente a las 7 de la mañana ya queriéndolo ver. Te digo que me conmueve realmente. Siento así, ¡ay! Porque además sé que está bien bonito y sé que cuando entren se van a poner bien contentas y bien contentos. Una persona me decía así, ¡por favor, es que me tengo que ir a trabajar y se lo tengo que dejar a mi mamá! Ya hablamos con la señora y ya. O sea, con todos hemos hablado por teléfono o nos hemos escrito y lo hemos resuelto. Sí, Miss Flor, tú vienes al ratito, ¿no? Y, pues, me da mucha emoción, te digo, verte qué tengo que hacer para entrar. Bueno, ahí te va. www.concienciatodosconce.com Entras a Curso en Línea y de ahí te metes al de tercera generación. Te va a pedir que te registres y de ahí te manda a un motor de pago. Después entras nuevamente ya con el usuario, es tu correo y la contraseña tú la escoges. Entonces ya la pones y ahí es donde se nos atoraban porque si es en teléfono es muy chiquito que dice ver más y es una flechita verde. Entonces la apachurras ahí y te dice mi cuerpo no se enferma, me informa, o clase 1, mi cuerpo no se enferma, me informa. Y ahí la apachurras y ya. Y tarda tantitito en que se cargue la clase porque dura como una hora veinte, una hora y treinta, por ahí. Tan, tan. Y la próxima clase, el martes, perfecto. Y la próxima clase es el próximo lunes. Entonces lo que está súper es que tú puedes verla el lunes, el martes y el miércoles. El domingo. O verla nada más una vez o como quieras. Se va a quedar abierto después de que estén todas las clases. ¡Hola Soco! Pero, entonces, pues bueno, muy contenta. También me llegaron testimonio de personas que ya tomaron. Se los agradezco muchísimo. Ale me mandó. Gerardo me mandó. Jackie me mandó. Alguien se me está olvidando. Ara, Ara me mandó. Pero hay un montón de gente más. ¡Ándenle! Los que ya tomaron conciencia de salud, ¿no? Mándame tu testimonio para que los que están todavía puedo inscribirme. Sí, Rosy. Esa es la gran ventaja. Como está abierta toda la semana, yo lo que les recomiendo es que se inscriban esta semana. ¿Por qué? Porque el próximo lunes ya es la segunda. Entonces vas a tener que ver la primera y la segunda. Y si te esperas más, la primera, la segunda y la tercera. Entonces, yo pienso que todavía es a muy buen tiempo. Sí, ahorita. La primera y la segunda. Todavía la tercera y a ver si te pones al día. Pero luego, pues sí, también como hay sesión. Yo tengo un pelo por aquí. Como hay sesión de preguntas y respuestas, de repente yo estoy respondiendo clases que están más avanzadas y tú vas más atrasado. Entonces, ahorita estamos en el momento ideal porque todos los que entren hoy lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todavía. Yo creo que, y más como estamos, pues más en casa o más con una dinámica diferente, se nos puede facilitar ver dos clases en una semana. Pero luego ya, sobre todo las tareas, eso es lo que no me da suficiente tiempo, me explico. Porque voy a tener que hacer la tarea de la primera clase y de la segunda clase en la segunda semana que estoy entrando, que es mi primera. Entonces, www.concienciadesalud.com, curso en línea, tercera generación, te inscribes, motor de pago, entras, mi cuerpo, primera clase, mi cuerpo no se enferma, me informa, ver más, te metes y ya estás. Y cualquier cosa que se te atore, acuérdate que a través del teléfono de la tiendita estamos en contacto, ¿ok? Ya está el teléfono, es un teléfono a prueba de todo. Hola, Yael, gracias, sí. Hola, comunidad. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Pues yo, sí, estuvo la semana buena, 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 entre el curso, entre los festejos de la graduada. Ah, sí, por favor, creo que tú tenías algo, Esther, no me acuerdo, se me despedió algo. Muy buenas tardes. Hola, Almita. Sí, 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 ya como que diciendo, vámonos nuevamente a... ¿Qué sería la normalidad? Amé la primera clase, Fabiola. Ay, gracias. Gracias, gracias. Los que están ahorita en su primera clase, híjole, de verdad, lo único que les puedo decir es que se pone mejor y mejor y mejor. Mi hora más feliz del día es cuando te escucho. Gracias, Ale. Sí, de verdad, o sea, por eso cuando tomamos el curso somos tan entusiastas de, ay, tómalo, tómalo, porque vemos que sí funciona, porque sabemos que... O sea, no nada más porque tomes el curso tu vida va a cambiar, pero la información te invita a que la pruebes, a que la apliques, y entonces tu vida sí cambia. Por supuesto que cambia. Oye, bueno, pues, las cartas, las últimas cartas habían estado buenísimas, ¿verdad? Y nos quedamos con la de, pues, que no fuéramos tan exigentes con nosotros, ya lo platicamos, que viviéramos ese amor incondicional, que es como que por casa, conmigo primero, era de liberar la exigencia, luego el amor incondicional, y luego la ausencia, ¿se acuerdan? Esa fue ayer. Y estábamos platicando, mi vida cambió cuando tomé el curso, gracias, Jessy. Me encanta la dinámica de las fotos, padrísima. No digan, no digan. No se dice nada, nada. Todo es para ti. Samantha, no tienes que moverte y hacer bien la tarea, con eso te das cuenta si lo estás haciendo. Tienes que moverte y hacer bien la tarea, yo creo, sí. Buenas tardes, Flora. Oye, bueno, el aprender a amarnos, el aceptarnos, el desarrollar nuestros talentos, el tirarnos buena onda. Te acuerdas, hemos estado hablando una y otra vez de eso, de dejar de criticarme, de tomarme en cuenta, de tomarme porras, de motivarme, de intentar algo nuevo, de pensar bien, hablar bien. Entonces, a la hora que nos dicen eso, o sea, no seas tan duro contigo, hemos hablado, eres un espíritu viviendo una experiencia humana, pero eres luz, eres un ser infinito. Y hemos descubierto que realmente venimos a disfrutar, a divertirnos, a jugar, a pasarla bien. Y claro que eso tiene que ser una reprogramación, porque veíamos como el juego y la diversión como algo irresponsable de niños. Y cuando llegábamos a adultos, pues sí, la cosa era tan seria y tan solemne y tan acartonada que las cosas no fluían. Y creo y celebro que lo que hemos aprendido es hacer mucho más flexible y velo desde los cuerpos, desde los cuerpos de las personas, y me incluyo en su mayoría, somos mucho más flexibles. Tú ves a alguien de 40, 50, porque antes pensar de alguien de 40 años era, uff, está bien grande y es un ruco. Claro, teníamos 17, pero hay gente que llega a los 40 y dice, uff, uff, qué horror. Y nos damos cuenta que no, ya hay gente que puede tener eso, 50, 60, y estar súper bien. Y esto nos habla de cómo esa fuera es adentro y cómo esa dentro es afuera. Y a medida que nos volvemos más flexibles y más amorosos y fluimos más fácil, nuestro cuerpo también deja de ser tan tu, 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 ¿no? Tan tieso, pues. Los miedos, también te decía eso, por esto de la exigencia, por el amor incondicional. Y luego la soledad, dije, ¡sas! Ya habíamos platicado en alguna ocasión que los cinco miedos, más así raíz, inventados por el ego, claro está, porque los únicos dos miedos que trae la máquina, así, el cuerpecito inscrito son a caer al vacío, ese es un miedo real, que la máquina siente este, uff, ¿has sentido? Que el estómago se te sube, bueno, ese, y a los ruidos estripitosos. Eso la máquina lo trae, ¿ok? Y un bebé tiene miedo de eso. Los que nos inventamos del ego es el miedo a la muerte. Alguien, creo que fue, es que no quiero regarla. Ale, quizás. Sí. Que dijo que el curso, ¿no?, le había ayudado en un montón, pero me llamó, y me encantó, me llamó la atención y me encantó, que dijo que también le había cambiado la percepción de la muerte, que ya no le tenía miedo, que, pues, como que estaba en paz, ¿no? Y sabemos que cuando le pierdo el miedo a la muerte, recobro el amor a la vida. Entonces, imagínate, el miedo raíz, el más, es a morir. Pero, ¿qué pasaría si la muerte no existe? Si cierro mis ojitos acá y los abro allá. Y de alguna forma es lo que entendemos que es, porque no puede ser una ley y cambiar en nosotros. La energía no se crea ni se destruye, ni se transforma. Y sabemos qué pasa con el cuerpo, pero, ¿qué pasa con el espíritu? Y todo nace, crece, se reproduce o no, y muere. Para volver a nacer, crecer, reproducirse o no, y morir. Entonces, son ciclos, son ciclos. ¿Se acuerdan que les puse uno de los bebés dentro de la mamá diciendo uno, ¿tú crees que haya vida afuera? No, creo que no, esto es todo. Pero oímos voces, sí, pero esto es, y ya al salir ahí se acaba. Y sabemos que no, que justamente en el vientre está muriendo, porque no van a estar ahí, pero aquí están naciendo. Entonces, hay que ser igual, aquí morimos, pareciera, pero allá estamos naciendo. Y luego, si crees en Cristo, si eres católico, si tienes esa religión, o cualquier religión, porque los judíos, si creen en eso, es en la resurrección. Eso vino a decir Cristo, o sea, primero el amor, ¿no? Ama a todo, ama a tu prójimo, a ti mismo, al enemigo, sé humilde, sé empático, sé compasivo, todos somos iguales, todos vamos a llegar al cielo, este, así, esa fue la enseñanza. Y luego, cuando fallece, pues, en lugar de quedarnos con lo que es la pasión y muerte, viene a recordarnos así de, la vida es eterna. Ustedes decían, ya estoy aquí, tú no eres esto, tú eres un espíritu. Y esto es un sueño, esto es un juego, un juego educativo, pero es un juego. Y vienes a aprender, ¿a qué? El amor incondicional. Por eso será que nos sale una y otra vez. ¿Y qué es el amor incondicional? Pues eso, el amar. ¿Por qué? Por el gusto de, porque al envidiar, primero tengo que crear la envidia yo y luego ya la aviento. Al ser agresiva o violenta, pues tengo que crear eso y luego ya lo comparto. Entonces, es crear amor. ¿Por qué? Por mí. Porque además, hacer uso de mi amor me hace sentir súper bien. Entonces, resulta que la muerte no existe. Y si yo quitara ese miedo, como Ale, como yo, y como te estoy invitando a ti, poquito a poquito a entender. Primero, como dice Snoopy, un día nos vamos a morir, pero todos los demás no. Entonces, hoy muy probablemente no, ni mañana ni pasado. Si todo es mental, ¿por qué pienso que me puede dar, me puedo infectar, me puedo quedar sin trabajo, puedo quedar sin dinero, pa, 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 pa? Todo lo malo. Y luego lo bueno, porque también escucho que hay gente que está haciendo cosas maravillosas, que está siendo creativo, que le pegó a tal cosa y que está teniendo mucho éxito. Pero ahí digo, no, eso no me va a tocar. Entonces, lo hemos visto, como en el buffet ir y tomar los platillos con basura, desperdicio. Nadie lo haría realmente, nadie lo haría. Entonces, el miedo a la muerte, ¿va? Y la segunda, el miedo a la enfermedad. O sea, pues es junto con pegado, ¿no? Me enfermo y me muero. Cancelado, cancelado. Pues no, claro que no. También existe la muerte natural, que a lo mejor es la menos natural, pero sí existe. Entonces, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad. Y, pues, de por sí, había gente que era hipocondriaca o que se dejaba influenciar fácilmente. Ahora es mundial. Y date cuenta, o sea, alguien está haciendo un negociazo. La industria médica, ¿no? La farmacéutica y la que hace los cubrebocas y lo que hacen los guantes y los geles y los... para, pa, 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 pa. Porque, pues, es lo que, como nos ven y como nos educan como borregos, a ser consumistas. Entonces, ahí va el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad. Yo no tengo por qué enfermarme la enfermedad. Así se llama la primera clase, ¿ok? De conciencia de salud. Mi cuerpo no se enferma, mi cuerpo me informa. Si yo pienso bien, yo no me voy a enfermar porque no hay mensaje que me mande. De hecho, los síntomas son la forma que tiene mi cuerpo de mandarme un mensaje. Y lo que vemos en el curso es que no es lo mismo si duele la cabeza a que duele la espalda, cuál, alta o baja, porque quieren decir cosas diferentes. No es lo mismo que una persona se caiga a que se luxe a cuál, el derecho o el izquierdo. Todo quiere decir algo. Entonces, ¿por qué cuando escuchábamos una enfermedad, escuchábamos un despido, escuchábamos un divorcio, escuchábamos una bancarrota, escuchábamos una traición, uno decía, ¡ay! No me vaya a pasar a mí. Pero cuando escuchábamos de éxito, de un descubrimiento, de un logro, de un viaje, de un, ¿no? Uno no decía, ¡ay! no me vaya a pasar a mí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? El miedo debilita el sistema inmunológico, así es que tenemos que mantener la vibración, la alta, la vibración. claro, por supuesto, pero ve que inteligentes, ve cómo van sobre el miedo. Véanse una película que se llama, un Columbine, masacre en Columbine, es vieja, es fuerte, es real, es de la vida real, de una matanza que hubo en una escuela, en Columbine, hace años, de las primeras, pero todo el mensaje, todo el mensaje, ¿y cómo el miedo? Vende, vende un montón. Mira, vende cajas fuertes, vende coches blindados, vende policías, vende ADT, vende llaves especiales, vende light source, guantes, cubrebocas, este, tanques de oxígeno, está fuerte, ¿no? Porque, ¿qué crees? Parece que el amor no vende tanto. ¿Cómo podíamos estar programados para, híjole, lo malo sí me va a pasar, seguro, cabrón, se enfermó, ay, me va a dar, lo corrieron, ay, yo sigo, lo engañaron, ah, ¿dónde está el teléfono de mi pareja? Deja checar. Entonces, ¿cómo que estábamos jugando del otro lado, en otro equipo? jajajaja, ¿no? Exacto. Entonces, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, que es prima hermana, el miedo a la pobreza. Entonces, a ver, te puedes, bueno, te puedes morir, pero te vas a morir, o sea, si te contagias, te mueres, te enfermas, o sea, ¿no? Y todos, ya cuando tocas el elevador, cuando estornuda el de al lado, yo no sé qué va a ser. Luego, a enfermarte, ¿no? Si no te mueres, pues te enfermas. Luego, a la pobreza. ¿Por qué? Porque cambió, la cosa cambió. Y entonces, no puedes ir a trabajar, tienes que hacer home office, tienes que estar, este ahí metido, y pues la loca, y el loco de la casa, se ponen bien creativos, y puedes pensar un montón de tonterías, que eso, el miedo baja tu sistema inmunológico, y entonces escuchas tanto de, mira, los síntomas son A, B, C, 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 A ver, repite conmigo, A, B, ¿no? Y entonces ya, con que le pegue yo a uno, ya estoy diciendo, ¿será? Pero pues ya quedamos, que aunque le pegue yo a tres, el que tuvo éxito, digan, ay, no, 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 yo nunca me saco nada, yo nunca logro nada, él porque, o ella porque tiene mucha suerte, o porque anda con el jefe, o yo no sé qué tontería, pueda uno pensar, imagínate nada más, entonces, el miedo a la pobreza, ay, señoras, señores, hemos hablado de eso, la pobreza, no es una cuestión de dinero, no es porque nací en tal situación, o no es porque no tengo la suerte de trabajar en el gobierno, de ser heredado, o yo no sé qué, diga la mente loca. La abundancia es una cuestión de pensamiento, es una idea, entonces, claro, otra idea que está muy promovida es, primero no puedes trabajar, te cambiamos la jugada, segundas, pues, este, está bien difícil, siempre ha estado, pero no habrá más, y terceras, pues, sí, te vas a quedar pobre, si ya eres pobre, muy pobre, si no eras pobre, te vas a volver pobre, y si eres rico, también, oye, qué historia, cuando, ¿por qué? A ver, si yo volteo y veo, los árboles, y que veo, un montón de hojas, todas diferentes, de diferentes colores, de diferentes formas, veo los troncos, veo las flores, veo, yo no veo carencia, yo no veo pobreza, yo no veo limitación, veo el cielo y veo, ¿no? Pero si me voy para adentro, en mi cuerpo, pues, veo, un montón de células, un montón de todo, hay una gran abundancia, enorme abundancia, y es amor, y si tú crees que no mereces, pues no, y si tú crees que sí, pues sí, es muy simple este juego, pero, nos habían educado, que una buena persona, no merece, o no desea, o no tienes llenadera, o de qué se trata, nada más tú, pues sí, nada más yo, pues, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo comer por ti, ni puedo sudar calenturas ajenas, ni puedo ir al baño por ti, pues claro que nada más yo, pero ahora entiendo, que si yo estoy bien, mi mundo está bien, y si tú estás dentro de mi mundo, pues está bien, estás bien, y el que yo tenga lo que yo quiera, no quiere decir que tú no lo puedas tener, y tampoco quiere decir, que lo que yo quiero, es lo que tú quieres, eso también nos lo han hecho creer, el regalo del mundo de la forma, es la creatividad, el que yo soy un ser creativo, hecho a imagen y semejanza de mi creador, entonces que soy una co-creadora, y que creo mi destino, ¿cómo? con mis pensamientos, entonces ya le pegamos, a ver, me llenan la mente con pensamientos de muerte, de enfermedad, de pobreza, acuérdate, son cinco, llevamos tres, no se vale, y el cuarto, a la soledad, alguien puso por ahí, ay yo le tengo miedo a la soledad, hola Marta, ahorita que mencionaste las caídas, fíjate que hace como tres semanas me caí, y no comprendo, hasta, ok Sarita, dime dónde te pegaste, yo te digo qué quiere decir, va, a la soledad, por eso nos salió la carta de la ausencia, toda esta plática viene a eso, por eso nos salió la carta de la ausencia, tú no puedes estar solo, tú no puedes estar sola, yo sé que suena como, la mis, pero hay un padre cielo, y una madre tierra, y tú eres el puente arco iris, tus chakras son el puente arco iris, que une el cielo con la tierra, o sea, coño, ya créetela, ya, así tum tum tum, voy a agarrar el teléfono, que necesitas para creer que eres el hijo consentido de Dios, que tienes un cuerpo que es una maravilla, un vehículo, en el cual puedes transitar en esta experiencia, puedes percibir a través de tus cinco sentidos, y puedes proyectar, a eso viniste, pero además este vehículo, este cuerpecito, está a lo máximo, le encanta el placer, la sensación, el masaje, el apapacho, el amor, el cariñito, la ternura, sí, imagínate, llegamos, hubo mentes que llegaron a confundir, que lo que el cuerpo necesitaba era flagelarse, o hasta el día de hoy, en el nombre de Dios, ir a la villa de rodillas, o sea, ¿cómo? ¿Cómo el sufrimiento? ¿Cómo? ¿Eso me va a redimir? ¿Cómo eso le va a gustar a Dios? Y la soledad, la edad dorada, Alfonso Ruiz Soto decía que más valía bien acompañado, no, solo que bien acompañado, o sea, date cuenta, siempre estás solo, sola, si tú no te caes bien, si tú no te gustas, ya valió grillo, por eso estás así, porque si tú no te quieres, tú no te aceptas, tú no te tiras buena onda, tú, ¿de dónde? Tú estás mendigando ahí, ¿no? Pasando la factura, y de víctima, y cuando no es tu papel, tú no necesitas de nadie, ¿qué hagas ajo? Tener gente, ¿para qué? Para compartirte, que se va, pues que se fue, qué rico estuvo, gracias, llega alguien más, bienvenido, nada es para siempre, todo es temporal, y hay gente que viene y se queda, y hay gente que viene y se va, hay gente que viene y te pone una maraquiza, no, también hemos visto eso, uno en su afán de no merecer y de esta creencia de que, o que los hombres son así, o las mujeres así, o la vida así, o el dinero, se manifiesta mi creencia y luego me enojo, en lugar de decir, gracias, 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 ya vi, no, 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 no es eso lo que quiero, a ver, borrón y cuenta nueva, muchas gracias, gracias, a los actores que convoqué para que me hicieran mi numerito, y ahí veo y digo, no, 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 yo quiero salud, yo quiero abundancia, yo quiero bienestar, entiéndeme una cosa, no porque me den una, me quitan otra, o sea, a ver, usted va a querer corazón o riñones, no, 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 los dos no pueden, no, 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 o corazón o cerebro, pues, ¿para qué? no, el corazón es bien bruto, mire, le dejamos el cerebro, le quitamos, no, no se trata de eso, o te vamos a dar algo bueno, pero tienes que darnos algo bueno, que te duela, que, que lo sufras, hoy nada más, qué cosa, ¿qué es lo que vas a dar? Pues lo que no uso, lo que no me sirve, lo que está caduco, qué mala soy, porque me quedo con lo que uso, lo que me sirve, lo que me gusta, oye, pues, lo siento si piensas así, pero, ¿qué crees? en mi infinito amor, ya entendí, que lo que no uso, sí lo reciclo, no lo atoro, porque alguien afuera lo necesita, y soy tan abundante, y amorosa, que, venga, y hago espacio, a que lleguen nuevas cosas, a mi vida, pero no nada más con las cosas, también con la gente, acuérdense, les puse las cuatro reglas, espirituales, si quieren, se las vuelvo a recordar, entonces, sentirse sola, solo, es bien chistoso, porque velo, hay gente que puede decir, ay, ya estoy hasta el gorro, los niños hasta acá, ella hasta acá, él, yo no creo que ellos se sientan, o si, a ver, corríjanme amigos, creo que las que se sentían, para que se vaya, solas, eran más ellas, que ellos, ellos, creo, que saben más, estar solos, creo que era un problema más femenino, entonces, si eres mamá, y estás atendiendo niños, marido, mamá, hermanos, porque pues, le haces de todo, no te quedaba tiempo para ti, pero si esos chavos, ya crecieron, y ya tienes más tiempo para ti, es ahí donde uno, empieza, a hacer cosas que te gusten, o, a disfrutar esa soledad, cuantas veces era de, ya estoy harta de, llevarlo a la escuela, la junta, la clase, esto, ya un ratito para mí, y de repente tienes un ratito para ti, y es así de, ay, no sé qué hacer, entonces, pues es el ego, siéntate, me quiero parar, párate, no, me quiero sentar, no te muevas, me quiero mover, muévete, Nora, no quiero, o sea, entiende, ¿quién manda en tu mundo? Tú, solamente tú, ¿con quién tienes que quedar bien? Contigo, el que tú tengas todo lo que tú des, es el que tengas una mente abundante, el que tengas un corazón que da, que se desborda, que tengas un cuerpo gozoso, que disfruta, que se conecta, que es sensual, quiere decir que ya nadie más, ya te llevaste el jackpot, y ya nos fregamos todos los demás, no, ¿verdad? todos, todos, podemos estar, ser, sanos, felices, abundantes, sentirnos amados, contenidos, exitosos, todos, todos, no es así como de, uy, no, ya se llenó, no, ya se llenó la función, usted ya no puede pasar, ¿cómo ves? Adrianita dice, a mí me encanta estar sola, pues si reina un marido, y dos, tres hijas, pues cuando se van, uno dice, bueno, ya se me voy a echar una cistita, o me voy a poner una mascarilla, o voy a leer un libro, o me voy a hacer mensa, eso en decir, no hacer nada, porque no tengo que hacer nada, también se vale disfrutarme, yo disfruto estar sola, dice Samantha, y disfruto estar acompañada, pues eso es lo ideal, hermosa, porque mira, hay gente que cuando está con gente, quiere estar sola, y cuando está acompañada, perdón, cuando está sola, quiere estar acompañada, entonces, es como el ego que te digo, párate, siéntate, yo hoy me caí de la bici, y caí, ay, no, me duele, ¿qué es? pues no alcancé a leer, hermosa, ahorita te contesto, me encanta la manera, en que nos comunicas, y transmites tu energía, ay Maribel, es que es la de todos, también es la tuya, mi amor, si no, no estaríamos conectados, no estaríamos escuchándonos, y yo no estaría diciendo esto, ¿sabes? porque todas, y todos los que estamos aquí, en esta gran comunidad, Mar de Luz, ya estamos listos, es nuestro momento, entendemos, que sí podemos ser felices, abundantes, estar en paz, tener buenas relaciones, tenerlo todo, el combo, y ¿sabes qué es lo más maravilloso de esto, hermosa? que cuando me vaya, no me llevo nada, wow, no es una gran función, así usted disfrute, como chancay, manifiestas acá, manifiestas allá, lo que quieras, un negocio, una familia, un hijo, un cuerpo sano, lo que sea, y que seas maga, mago, en esto de la materialización, ese es tu regalo, por eso estás hecho a imagen y semejanza de tu creador, pero cuando te vas, así como los mandalas estos que hacen los orientales y luego le soplan y que tardan mucho tiempo, ¿sabes? son unos de arena que van así, igual, llegamos así, y nos vamos así, entonces ahí está, ¿qué vamos a hacer? disfrutarlos mientras lo tengo, ya no lo tengo, está perfecto, ¿ahora qué sigue? llami, 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 y ver que la edad, lejos de ser como un handicap, es una delicia, leía, ¿no? que en lugar de preguntar cuántos años tienes, le pregunta a nadie, una persona, como de 50 años, ¿cuántos años tienes? y esa persona dijo, 30, y le dije, ay no, creo que no, no tienes 30, ¿cuántos años tienes? y dijo, bueno, tengo 50, pero esos ya no los tengo, esos ya los viví, y los que tengo, que me están esperando, creo que son como unos 50, o sea, creyendo que a los 80, entonces me encantó esa forma de pensar, ¿cuánto tiempo tienes? ¿cuántos años tienes? no ahorita, ¿cuántos años te quedan? según, ¿no? todo perfecto, todo padrísimo, ¿cuántos años crees? la mayoría están viviendo 80, 90 años, 85, ok, ¿cuántos de los que tú tienes ahorita, cuántos te faltan para llegar a 85? esos son los que tienes, créeme, que es mucho tiempo, mucho, el que nos queda, ese es uno de los problemas, ¿no? que el gobierno mundial, está teniendo de, es que, viven demasiado, nos están costando, mucho dinero, pero, pues, qué maravilla, y más, poder estar bien, y por qué no estarlo, mi bienestar, proviene de mi bien pensar, y puedo tenerlo todo, puedo pensar bien, en relación a la abundancia, al amor, a mi cuerpo, al planeta, a ti, a ti, te bendigo, te deseo lo mejor, tienes 38, esos son los que tienes, o son los que ya pasaron, ¿entendieron el mensaje? ¿a poco no está padrísimo? Oye, y en 30 años, pues, puedes hacer otra empresa, puedes volver a empezar, ¿cuánta gente a los 50 dice, uy, no, ya valió, que, que, o sea, ahí están los pajaritos, apoyando tus palabras, sí, mi vero, en efecto, oigan, bueno, pues, el día de hoy es amarillo, bueno, estoy contenta, les conté que me metí, a otro curso, de Access Consciousness, ahora es del cuerpo, y bueno, está padrísimo, es cada 15 días, a las 4 de la tarde, los lunes, y hoy toca, jajaja, entonces, vamos a ver, a Jofiel, no sé qué voy a hacer con Zadkiel, seguro va a llegar antes del viernes, sábado, aquí está el color amarillo, les digo que es el que menos tengo, luego lo resuelvo así con aretes dorados, o una cadenita, o algo, porque pues también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, es el segundo rayo, día lunes, y dice, la llama dorada, de iluminación, amor, y paz, el director es el maestro Confucio, el arcángel Jofiel, el complemento Cristina, el Elohim Casiopea, el complemento Minerva, la actividad, la percepción, y el color amarillo, es como la inteligencia divina, ya les decía que por eso había tanto doradito, en los templos, iglesias, y así, entonces, dice, aquí está, el amado Jofiel, arcángel de la iluminación, dice, mi servicio a la vida, está en enseñar a la conciencia, permitiéndole descubrir eso que es el poder de la luz, en la segunda esfera, las ideas se cristalizan, toman forma, tú recibes una idea abstracta, para una nueva casa, tu mente entonces se expresa, desearía una casa con ocho habitaciones, y un jardín alrededor, si la idea te agrada, tus sentimientos, la energizan, la presión de su sentir, le da vida a la idea, y la trae a la manifestación, ¿qué tal? te amo, te bendigo, y te agradezco tus servicios hacia mí, y hacia toda la humanidad, cárgame con tus sentimientos, del poder de Dios, dentro de mi propio corazón, capaz, de, estar en todas las circunstancias, por el poder externo del amor, y de la luz, enséñame, cómo exteriorizar, las ideas divinas, que me vienen al corazón de Dios, trayéndolas a la forma exterior, ay, qué chulada, por eso amo lo que hago, porque realmente siento que hay una conexión, ¿sabes? que, imagínate lo que siento que es el primer día, salió a las seis de la mañana, van a ser las cuatro, siete, van a ser las cuatro de la tarde, y cuánta gente ha dicho, wow, la primera clase está padrísima, y luego, un montón de los que estamos aquí, ya lo tomamos, entonces sabemos perfecto de qué estás hablando, me da mucha emoción, mucha, me da una gran, eso, mi testimonio de poderte decir, sí se puede, sí se puede, yo pude, tú puedes, yo soñé un día, yo quiero un curso en línea, yo quiero que me conozcan en otros lugares, para que después cuando yo llegue, pues sepan quién soy, porque vienen a México, gente de muchos países diferentes, no, Exposer, conocí mucha gente, yo estuve ahí también, yo quiero ir a tu comunidad, y a través del curso en línea, y a través del internet, pues claro que se hace más pequeño el planeta, y mi sueño, verlo realidad, está padrísimo, pero ojo, no soñé, me desperté y ya estaba, no, 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 le trabajé cañón, cañón, o sea, desde grabar las clases, desde conseguir la gente, o sea, todo, 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 ahorita ya está, y te voy a decir algo, agradezco, sobre todo, como empezamos, tú eres la tercera generación, si el primer grupo hubiera sido así, bueno, yo hubiera, porque nos dio tiempo, ¿sabes? de hacerlo mejor y mejor, y la cuarta y quinta va a estar mucho mejor, gracias a que empezamos el primer grupo, y ellos lo saben, siempre les dije, ustedes son mi grupo piloto, era un grupo más pequeño, y estoy viendo que la plataforma funcione, que el tipo de pago, que todo este rollo logístico funcione, porque yo como tú, probablemente, pues no tenía ni idea, tenía una idea, y yo decía, a ver, pues hay gente que ya lo está haciendo, no me lo inventé, hay gente que da cursos en línea, yo quiero dar un curso en línea, yo quiero llegar a España, Argentina, Perú, Estados Unidos, o sea, ¿por qué? ¿por qué limitarme? Y ahorita, pues ver el sueño, ¿no? manifestado, se siente divino, otro de mis sueños eran, yo quiero crear contenido, pues ve, diario, 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 estoy aquí, es un buen contenido, ¿no? Entonces, pues muy feliz y contenta, de, eso, de poder materializar, y de saber que esas ideas, a través de mi mente, y de mi corazón, porque sobre todo es eso, o sea, tú dices, ay, qué buena onda yo irte tan emocionada, es que la emoción es el motor, si no hay emoción, no jala esto, y sí, pues yo he sido muy alegre siempre, me encanta, ¿y por qué no serlo? Me encanta estar aquí contigo, me encanta la vida, me encanta el curso, me encanta la tienda, hoy se me cae el teléfono, pues, qué es lo peor que puede pasar, que se me haya perdido tu pedido, por favor, mándamelo otra vez, y ya, nos reímos, y ya no pasa nada, ¿sabes? O sea, la cosa es fluir, 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 y resolver, y de la mejor manera, excelente contenido, gracias Adrienita preciosa, tú ya empezaste también, ¿verdad? Tú lo has tomado varias veces, pero ahora estás en línea, qué bueno, chicas, chicos, no cuenten tareas, ¿ok? Porque es como contarle la película, el final, o qué cosa, Marta, nos motivas a dejar el corazón en lo que hacemos, y emocionarnos con ello, ay, Lupita, de eso se trata, qué buena onda, muchas veces estamos aquí de diario, y me hace muy feliz, a mí también, hermosa, ok, vamos a meterle energía, a ver, qué nos quieren decir estos mensajeros, ah, ah, yo quiero sacar una carta nueva, y nomás no, bueno, está bien, como que están repasándonos, yo siento así de, mira, a ver, a ver, a ver, a ver, ya te dije, pero como que no me haces mucho caso, ay, ya, me urge un cortecito de pelo, tolerancia, dice el arcángel Janiel, la paciencia que ofreces a otros, es un reflejo de la paciencia, que te, con la paciencia que te tratas, a ti, a ti, acepta la mansedumbre de tu corazón, ¿qué tal? yo creo que sí, yo creo que la tolerancia, la paciencia, es algo que, por eso me gusta mucho las barras de access, y por eso me gusta mucho esto que estoy estudiando, porque, pues sí, porque sé mucho, pero aquí es muy práctico, es como, como este, todos estos implantes que podemos tener, y como borrar el disco duro, ya nada más salgamos, te invito a un taller de barras, conmigo, vas a ver qué experiencia más linda, bueno, dice, nada puede molestarte en realidad, a menos que veas con juicio a tu hermano, eso es lo que más me ha enseñado, barras, el no juzgar, y mira que cuesta trabajo, pero en el momento que le quitas el juicio, como, pues ni bueno, ni malo, ni correcto, ni equivocado, o sea, ¿por qué lo hizo? pues porque puede, y si, alguien hace algo, ¿por qué me molesta a mí? y si me molesta, me está pegando en una huella, más que enojarme con esa persona, voy a ver mi huella, y esa persona, pues tendrá su karma, ¿no? dice, incluso cuando su conducta, o sus comentarios sean desatinados, o inapropiados, si invocas nuestra ayuda, en ese preciso instante, y nos pides ver con compasión la situación, te sorprenderás, el milagro que sucede, en ese momento, hoy pregúntate, ¿con quién no estás siendo paciente, ni tolerante? esa persona, es tu maestro de paciencia, ponen mis manos, esta, o estas relaciones, y, los ayudaré, a todos, a llegar, a la armonía, y la paz, cuanto antes, mantente dispuesto, no está divino, es lo único que piden, uno, pídeme ayuda, y dos, mantente dispuesto, tú eres una persona tolerante, que solo ante algunas personas, pierde los estribos, bendice la situación, y entrégala, en manos del arcángel, Janiel, los ángeles, también reconocen, tu intento, de ser paciente, hoy, pide ayuda, esta carta, es un recordatorio, que la tolerancia, solo proviene, de no hacer juicios, por lo tanto, incluyelo, como parte, de tu práctica espiritual, auto observate, y pidiendo ayuda, en todo momento, clarísimo, ¿no? ¿o qué? A mí sí, me queda súper claro, súper claro, imagínense ustedes, lo que yo he tenido, que trabajar, aquí en cortito, te voy a contar, soy virgo, doble virgo, porque nací a las, seis, siete de la mañana, ya no me acuerdo, pero es virgo, virgo es, bueno, observador, detallista, perfeccionista, crítico, ¿ok? Luego, soy rata, en el oriental, en el chino, soy rata, o sea, a mí me cae, que no se me escapa nada, y bien aspectado, está padre, porque me ha ayudado, un montón, ¿no? para lograr muchas cosas, porque, pues sí, veo lo que nadie ve, y soy de detalle, y soy, pero, mal aspectado, híjole, si era yo un dolor de huesos, ¿sabes? así, de, ni, 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 levanta y limpia, yazo, no desorden eso, desorden, dicen mis hermanos, digo, nada más para que te rías un rato, que mis primeras palabras, ojo, soy la más chiquita de seis, fueron, no hagan tiradedo, bueno, se doblaban de la risa, y tiraban todo, olvídate ya del tiradero acá, sino, he trabajado mucho a mí, y ser, te va a sonar chistazo, pero sí, ser tolerante, tampoco crean que soy acá de toc toc, no, 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 ni era, pero siempre he pensado que el cielo es limpio y ordenado, entonces, creo que sobre todo mi tolerancia, que tuve que trabajar, y sigo trabajando, era, con la gente, porque, me desesperaba, si era muy lento, si era muy tal, si, y luego mi cabeza va así, la gente que ha trabajado conmigo, pues sabe que es así, o, creer que siempre mi ángulo era el mejor, no, imagínate, además soy Miss, jajajaja, entonces, como de, ay, espérate, o sea, nomás no juzgues, y te digo algo, es una ligereza, es una ligereza, o sea, que cada quien haga lo que quiera, que cada quien diga lo que quiera, no tomar lo personal, y no juzgar, uff, uff, ¿por qué nacimos virgo? dice, porque es lo máximo, chicas, a mí me encanta ser virgo, creo, que nombre, no sé si hay acá, amigos que sean virgo, creo que nombre es un poquito, padre, si tiene otro signo, ¿sabes? que le pueda hacer este equilibrio, porque si no, pues si va a ser el típico, de que las camisas así, los pantalones así, bueno, chicos, chicas, los quiero mucho, ya me voy, que mi clase ya va a empezar, por favor, cualquier cosa, escríbeme, háblame, al teléfono de la tiendita, si no te pudiste conectar, si quieres saber cómo hacerle, si quieres hacer el pedido, si me hiciste el pedido, y no te he hecho caso, es porque se me borró, ¿va? Entonces, por favor, comunícate, te mando muchos besos, pues eso, viva la tolerancia, no juzgues, pero sobre todo, no te juzgues a ti, ¿va? Pide ayuda a Los Ángeles, y mantente dispuesto, te amo, nos vemos mañana, ay, mañana acuérdate, es en la noche, a las siete de la noche, ¿ok? Bendiciones, bye.